Hablan de desorden Hablan de desorden Hablan de desorden Y unirse Toma pa' lo coge, pata' esa, pata' rica' mi Pata' rica, pata' rica' mi Pata' rica, pata' rica Pata' rica, pata' rica' mi Dicen Rubén, dicen Rubén, dicen Rubén Baking in the block 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 Oye, gal, oye, gal, óyeme aquí Este es caballón, el que cantó la pati Oye, gal, oye, gal, oye, gal, óyeme aquí Este es caballón, el que cantó la pati Representación de la comisión Un grupo de individuos que le fascina a ella ¿Qué creen que esto contesto puede? Yo le digo, escúchame vos para que puedas entender Ruyo en la criminal, los verdugos en la calle farellón, si la que la pide, gambo Víralo, míralo, óyelo, míralo Víralo, óyelo, óyelo Víralo, óyelo, óyelo Si la que la pide, gambo Víralo, míralo, óyelo, óyelo Ése bebé chaper que le mocha reggae Óyelo, míralo, míralo Óyelo, míralo Níquid a un chica Óyelo, míralo Oye no, míralo, Nicky Jam, Checa Oye no, míralo, Nicky Jam, Checa Este es Nicky Jam, métendolo otra vez, bártame la sexilla Justa lo dicho a todos mis fanaticadas Namon, si voy, this thing again, dice Ok, las fanaticas en la villa Recuerda el que te canta, es el man Nicky Jam Haz fanaticas en la villa Recuerda el que te canta, es el man Nicky Jam Oye, sigo adhesivo Quiero que la guerra me baila exclusivo Sabe que me tiras, va que tú brinque y salte Oye, sigo adhesivo porque Nicky Jam, Checa Tengo un estilo para que alguien me danse Si ya viene algo que te recule Es Nicky Jam, otra vez que le metes Decidas una cosa para que tú la escuches Y si no te gusta, mami, albuche Porque yo te hago algo, me necesito Tengo Nicky Jam, otra vez para la guerra Que le monte mano porque llego Nicky Jam Digo que las fanaticas en la villa Recuerda el que te canta, es el man Nicky Jam Digo las fanaticas en la villa Recuerda el que te canta, es el man Nicky Jam Y'a les bebés por un bol, un bol, un bol Y'a les bebés por un bol, un bol Cuando llegan le bebo y el águid Con los radi Lo que te comas no puede하기 Bari, 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 bari K'en, boe, ba, m söyled Edye, baby, chapa que les canta, traba Wanda, duke les canta, su, su Wanda, te lo pongan, yu Wanda, duke les canta, ya, ya Sabes que te le comas no puede rinque Wanda, mu' del pie, po' traba Edye, baby, chapa que les canta, te queso So kind, yo te muevo un derga me pones Hey yo, cuando te muevo me pones Hachi, hachi, hachi Las fanásticas en la vida Recuerda el que te canta es el man Y me dan como dice las fanásticas en la vida Recuerda el que te canta es el man Ni cuya, I'm shot Nada monsi boy, ni quijam representando aquí en Da of X, nada monsi boy, me sing again Ya que... No sé de dónde viene, pero viene a bajar Nasa, 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 Nasa Nasa, Nasa, Nasa Oye yal, oye yal, oye ve aquí Este es Camarion, el que canta ahora pa' ti Así, es que canto yo, mira, hagamos film, lo Muevete mami, cuando no hay bailes Hago que todas guiades, suerte es un punani Óyemelo, darlin, Camarion aquí Ni sus manos y mi ni di casi ni más Cuando tiro la vía, el poco se quita Ya no puedes soportar la presión máxima Why, 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 tumor es misterial Música avanzada y con cualidad Why, fumando las caca y me mantengo fly I deliver aquí la vida, mi bebé for life Don't drive, full fight for die Back for style, que es lo que hay Oye yal, oye yal, oye yal, oye me haki Este es Camarion, el que canta ahora pa' ti Así, es que canto yo, mira, hagamos film, lo Muevete mami, cuando no hay bailes Hago que todas guiades, suerte es un punani Óyemelo, darlin, Camarion aquí Yol, los de sureste y oeste Tú no estás ready pa' esto Mucho sexy se encuentra con esto Se que a como Camarion le vengo otra vez Para todas guiades, especialmente De conocimiento a este maleante Hey, 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 hey Dici Camarion con Google by his side Ellos quieren y le ponemos fin Manda high-trace, uso mi technique Oye maestro, prende un fili Yo sé de enatacar toda técnica letal Pero no saben que tienen un problema Mati, man, ahora pide why, why, why No tengo piedad hacia tu persona Hey, yal Opresor, criticón, copión y mamón Este es dedicado de parte de Rebel Studio Y en lo que hacemos, máster, somos Chequearlo, mudofuckers Rubi y yo en los criminales, los verdugos de la calle Atención Rubi y yo en los criminales, los verdugos de la calle Atención Pues atención, por favor Quiere tirarme con tricante Pero no va a poder Rubi y yo en los criminales, los verdugos de la calle Se equivocaron, se equivocaron todas conmigo Sigo chocatando con mi propio estilo Me quieren, me muerto y no me quieren ver vivo Ni vivo, ni vivo, se equivocaron Se equivocaron todas conmigo Sigo chocatando con mi propio estilo Me quieren, me muerto y no me quieren ver vivo Ni vivo, ni vivo Te equivocaste, sigo con mi estilo, bien guiado de maliante Frótate la guerra, digo, tiro pa'lante Pero te metí y no podrás adueñarse No puedes, no fui con mi estilo O a todos mis enemigos, pues yo cojo y destruyo No puedes saber si la hora que este estilo es tuyo Porque yo te dice Ay, lo dudo, lo dudo, lo dudo Ay, yo no soy el que pensaba tú Te metes con yo, pues yo te fumo un revulú Te metes con el rubio, yo te apago la luz Soy la luz, la luz es mi luz Que alumbró tu camino para poder conseguirte Te hiciste que gané y que ahora tú perdiste Le tiraste a Joel y en mi carro tú caíste Caíste, caíste Ay, yo no puedes apagarme los dudos Dice andar en perdudo, si sabes que eres el rubio Yo sigo hacia adelante con mi estilo de cancer Que sé que puede darte dos pasos más adelante Rubio de matrales con furia que hay que hacer Déjalo por lo que no le hagas que soy Joel Somos dos cantantes que es amor como el misterio Con esos testigos barras mías algo serio Se equivocaron Se equivocaron Y me tiraron Y me tiraron Me pichadera Se equivocaron Y me tiraron Me pichadera Se equivocaron Se equivocaron En todos conmigo Siigo yo cantando con mi propio estilo Me quieren ver el último Y no me quieren ver vivo Ni vivo Ni vivo Se equivocaron Se equivocaron En todos conmigo Figo yo cantando con mi propio estilo Y no me quieren ver vivo Ni vivo Rubillo, de los criminales, los portugos de la calle Atención Rubillo, de los criminales, los portugos de la calle Atención Rebe por la E para que baile todo acá Break it in the blonde, got to run this See ya Eh, eh Para eso es que la liga no dan Dolores mi pato la digo Para eso es que la liga no dan Dolores mi pato la digo Para eso es que la liga no dan Dolores mi pato la digo Bueno, bueno Para eso es que la liga no dan Dolores mi pato la digo Tú no es que a mí no hizo señas y me pidió amor Porque sabe que en el reggae soy el vendedor Tuve tan ahora comienza en acción Si pico con hace como un poco de ton Era así pa' mi encuentro para que el renador Compra esta tita si tú eres espectador Ayer en tu barrio te regó un rumor Que tu novia te dejó para estar con un ladrón Sácala Llévala al cine Cómprale Un gramo de flores Te bañate Junto con ella Levo a leer La comida a la cama n Mela, mela, lágala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, bañate, junto con ella llévale la comida a la cabana. Dicen Rubén Sánchez, ¿quién es la voz? Oloré, mi paso lácido. Dicen Rubén Sánchez, ¿quién es la voz? Oloré, mi paso lácido. ¿Qué creen que Queto Montes no podréis? Yeah, 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 man. ¿Qué creen que Queto Montes no podréis? No le digo a puto de voz para que puedas entender. Yeah, 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 man. I'm a rebel. Rebel for life. Now hear this song, Tito Han, Queto Montes. Ready? Get this. ¿Qué creen que Queto Montes no podréis? Yo le digo a puto de voz para que puedas entender. ¿quién es el hombre que te pone a mover? Hay que encienda todo cordillo y toda se siguelga. ¿Qué creen que Queto Montes no podreis? Yo le digo a puto de voz, para que puedas entender. ¿Quién es el hombre que te pone a mover? Hay que encienda todo cordillo y toda se siguelga. Y digo, no pueden con mi estilo, no pueden con mi voz Bueno digo, pa' todo el que me creyó, la viola le escuchó y bailó Por eso es que yo sé que le gustó mi estilo Digo, no pueden con mi estilo, no pueden con mi voz Bueno digo, pa' todo el que me creyó, la viola le escuchó y bailó Por eso es que yo sé que le gustó mi estilo Digo, diciendo que muchos quieren inventar conmigo Que no saben de la cría que tengo adentro Pero digo que no me preocupo, que en contra de mis hijos está conmigo Es que allá, no le temo a nadie, solamente a Dios que no falla Principalmente al送ar, no se lo hacía quieto solamente tú está pero wisdom, welcome to go quieto... ¿Qué creen que esto monte eso puede? Yo le digo aarte como動 para que puedas entender Quien es el hombre que te pone a mover El que enciende a todo codillo y a todas seccias ¿Qué creen que esto monte eso puede? Yo le digo aarte como industriods para que puedas entender Quien es el hombre que te pone a mover El que enciende a todo codillo y todas seucias ¡ gezeigto! Get up Montes once again Rebel for Life Production ¡See ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para escuchar de mi dialecto, a todo envidioso con mi puño yo lo mezclo, ustedes quieren saber que le hago a su rostro, no lo acaricio, simplemente lo destrozo, no tendrá remedio aunque llegue vivo al doctor, es una emergencia para que no se guíe tonto. La pesadilla continúa Y cuando le somete todo desaparece Y cuando le somete todo desaparece Y cuando le somete todo desaparece Yo no sé por qué hacer así me quedo en carima, cuando yo te activa lo hace para ti pero no vamos de atreción, entonces viene el envidio, no voy a ir con la melodía Atene el vida, en el estudio, como su rato, eso es solicitada para toda la nación Representación de la comisión, un grupo de individuos que le fascina el plan El pueblo no se desvordida, no tiene esa competencia, eso hace lógica El pueblo no se desvordida, no tiene esa competencia, eso hace lógica Aburrido, gira, raro Expliqueza gente El pueblo no se va a volver experimentio Y cuando le somete todo desaparece Que te te… Esc largui Los par pana Y cuando le somete todo desaparece Que te… El profundo no se va a volver a construir Que te… Repiteza gente Por otra manera Expliqueza gente Que te…! Mi сигig Zú свed加油 Cuando le meten todo desaparece Que te… La casa salvorозa, a la disciplina y hermosa Cuando la verde la monta, la nut중o, sin comunicación, pero no sirve Lamentame la mente Esos, eso, que es el hecho que entonces dicen que no hay Pero que ya no le metes, se los dejo a la escena y ninguno se acabe, pero que se me re, que se ni dejo a mentir y no se somete, bella, cuando supe ese ritmo y la calle no baile, porque nunca lo ha ido, pero cuando se acostumbra, estremece su cuerpo, y yo con number one, tampoco primero, cantando la cama, pues lo llevo de corazón, que que, que el pita bandero, explícame dinero, porque yo no me entiende, que que el pita bandero, y cuando le somete todo desaparece, que que el pita bandero, que el pita bandero, y cuando le somete todo desaparece, y nos chiste, representante robots. Meh gol. Peja peuta bújame beso ya cantarlo Eres ma de yo soy como púa de vi d'arlo El bujo man se pesa le presentando Peja ve x3 Cuando empezó ya a cantarlo Ay, madre, yo soy como púe de Vidal Pero a veces tú cuando empezó ya a cantarlo El Puyo Man se me esté representando Yo fui de mí, yo listo, for me, for me Puyo Man y Mr. Hugo tira el beat Yo fui de mí, yo listo, for me, for me Puyo Man y Mr. Hugo tira el beat Puyo canta, le canta a las hielas También a los ratas Y para tu lera, ve los dueños campos Mami, tú los muevas Y Puyo le canta, le canta a las hielas También a los ratas Y para tu lera, ve los dueños campos Mami, tú los muevas Mira como la disco te prende Cuando Puyo la está cantando Para que te diga, no te estás matando Todos los de Rebe te están deseando Mira como la disco te prende Cuando Puyo la está cantando Para que te diga, no te estás matando Todos los de Rebe te están deseando Puyo, la banda rica y ella mueve Buyu, la tijana fuerza mueve Buyu, las colombie y se mueve Buyu, la tajana pequeña mueve Buyu, toda latina américa mueve Buyu, la tijana fuerza mueve Buyu, las colombie y se mueve Buyu, la taja pequeña mueve Buyu, toda latina américa la tajana y deluca yo le doy a Yahoo Ande puyumana y mirado por you Bumba y yo te doy de Yulú A supe que te lo que yo le doy a Chau Ande puyumana y mirado por you Bumba y yo te doy de Yulú A mi me gusta la muchachita que mueve su bumbum Como cuis no lo haces no lo saben hacer mami Mueve balas de mami, mueve balas de mami Lo que pasa es que ande puyumana Si te está, que te deja ya sonar Te dejo mi vida, porque ande puyumana Chau, chau, this is the vibe Si me deja ya sonar Te dejo mi vida, y voy a ser puyumana Chau, vete a pegarlo, hazle beso y agánzalo Ay, me veo yo así como puja de mirarlo Vete a pegarlo, hazle beso y agánzalo Te dejo mi vida, y me pese de presentar Dembo, mala cosa, yo te pido DJ man Dígame Dembo, te de de Dembo Mala cosa, yo te pido DJ man Dígame Dembo, te de Dembo Mala cosa, yo te pido DJ man Tígame Dembo Te dejo mala gente, this is for you Te dejo mala gente, this is for you Te dejo mala gente, this is for you Dembo, mala cosa, yo te pido DJ man Tígame Dembo, te de Dembo Mala cosa, yo te pido DJ man Tígame Dembo El pequeño muralista is back in town Así que Babylon, agarra ese bien las bolas Porque hay unos que cantan con falda Mala cosa, yo con pantalones El puerto no demente Toma piñata, dale a la piñata Toma palo, coge palo, pa' sacar tu el buche Toma piñata, dale a la piñata Esto es porque está guiado estrella Toma piñata, dale a la piñata Toma palo, coge palo, pa' sacar tu el buche Toma piñata, dale a la piñata Así que mi hermano, te escucha bien Toma, toma Yes, toma palo Yes, toma si te guías de piñata mi fella Toma, toma Yes, toma palo Así que el panel, guama oma El pequeño muralista is back in town Repetiendo azotas when I go around Payasos me tiran para verme down Y cuando atroco no me dura ni round, ni round Pan en diez años, hasta desde hace rato Carte tanto el reggae, así soy y mato Me comporto bien a veces un poco y un rato Soy pan, el tequila, el demente, el duraco Toma piñata, dale a la piñata Toma palo, coge palo, pa' sacar tu el buche Toma piñata, dale a la piñata Enseña como el que se toca a ti Toma piñata, dale a la piñata Coge palo, coge palo, pa' sacar tu el buche Toma piñata, dale a la piñata Soy un puerto de mente, mi baile Girl, así que mueve tu cintura Girl, del babilón que se muera Girl, así que mueve tu cintura Yo sé lo que tú quieres, mamá Girl, así que mueve tu cintura Girl, del babilón que se muera Girl, así que mueve tu cintura Baila con el culo, la juya es mi girl Porque dice que matan, que tienen la fama Y no se mantiene las mentes paganas Pan y te demuestra como es que se hace No se aprende clase, y para esto no hay disfraces Dice que matan, que tienen la fama Y no se mantiene las mentes paganas Pan y te demuestra como es que se hace Para esto se nace, no se aprende clase Toma piñata, dale a la piñata Coge palo, toma palo, pa' sacar tu el buche Toma piñata, dale a la piñata Así que mi hermano, escucha esto Toma piñata, dale a la piñata Coge palo, toma palo, pa' sacar tu el buche Toma piñata, dale a la piñata Así que es, no hay si bonita Estilo que nadie puede igualar Y el ritmo que ya comienza a sonar el informante Que vaya y corra la voz que gande aquí no te dará el perdón Estilo que nadie puede igualar Y el ritmo que ya comienza a sonar el informante Que vaya y corra la voz que gande aquí no te dará el perdón Le digo al enemigo que no puede contra mí No declaré batalla, si sabes que tú vas a morir Estilo es único, siempre le doy a vagón A todos los cantantes que se quiten a ver conmigo Oye maleante preparado No venga a guillarte, te lo digo Porque en un segundo te aniquilo Y no quedas vivo Oye maleante preparado No venga a guillarte, te lo digo Porque en un segundo te aniquilo Y no quedas vivo Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no quiere Dale perdón al enemigo que es lo que le perfiere O marival y de nuevo a la batalla Y si no aguanta la pasión porque te tire la toalla El poder de mis palabras que opinan con mi gente La mola de nosotras es que tiene la duda Es un curioso que nos tiran para coger nombre y fama Y para mí son un novato que no es nada Estilo que nadie puede igualar Y el ritmo que ya comienza a sonar el informante Que vaya y corra la voz que gande aquí no te dará el perdón Estilo que nadie puede igualar Y el ritmo que ya comienza a sonar el informante Que vaya y corra la voz que gande aquí no te dará el perdón Ay que problema cuando escuchas mi lírica tu lloras como nena Y ponte un paver porque todavía te pabeas Para que entiendas y no comprendas que en el harinario Yo no dará la competencia que si piensas no hay paciencia Estas buscando fama y todavía no la encuentras Oye maleante preparado No venga a guillarte te lo digo Porque en un segundo te aniquilo y no quedas vivo Oye maleante preparado No venga a guillarte te lo digo Porque en un segundo te aniquilo y no quedas vivo Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo más quieren, dale perdón Al enemigo que es lo que nos prefieres Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No quieren, dale perdón Al enemigo que es lo que nos prefieres Un año más, más vengo yo a cantar Tienes lo que estamos vestidos Alcimos en la tarima Vengo con mucha furia y un poco venenoso Peligro ten cuidado que hay de aquí son victoriosas Mi enemigo yo le canto y se lo digo bien sencillo A letra con cuidado salte de mi camino Estilo que nadie puede igualar Y el ritmo que ya comienza a sonar al informante Que magicora al amor que canta aquí no te daré perdón Estilo que nadie puede igualar Y el ritmo que ya comienza a sonar al informante Que magicora al amor que canta aquí no te daré perdón Y el ritmo que no te te queden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!